Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán Tormentas eléctricas, granizadas y hasta heladas Azotarán a Michoacán durante los próximos días Por remanentes de Norbert, Dolly y el primer frente frío de la temporada Se espera que a partir de estos días se incrementen las lluvias También tenemos la llegada de un frente frío Es el primer frente frío de la temporada Entonces también exhortamos a la población a que tome sus precauciones En entrevista el director de protección civil estatal Nicolás Alfaro Carrillo dijo que se mantiene una alerta permanente Toda la entidad, pero se agudiza en municipios de la costa, oriente y zonas altas Pudiera conjugarse también el frente frío con los remanentes de Norbert Y obviamente ocasionar algunas heladas Sobre todo en las partes altas del estado En la parte de la sierra, la meseta, etc. Dijo que aunque la navegación en el puerto de Lázaro Cárdenas se mantiene abierta Se debe extremar precauciones La navegación menor debe tener sus precauciones Porque el oleaje se está incrementando con olas hasta de 3 metros Actualmente se mantienen habilitados 33 albergues en la zona costera 21 en Lázaro Cárdenas 5 en Aquila 7 en Coahuayana Y otros más en la zona oriente Para cualquier contingencia Con información de Sandra Sainz Informa Cuasar TV